Hola, ¿qué tal amigos de la voz de nuestra gente? Como todos los viernes nos reunimos a las 6 de la tarde para hablar de temas de interés públicos y hoy vamos a hablar de las enfermedades huérfanas. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las enfermedades huérfanas? Son aquellas patologías que se dan muy rara vez, incluso dentro de la población mundial, solo el 8% de la población mundial sufre estas enfermedades. Esto nos da más o menos 350 millones en el mundo de personas que sufren enfermedades raras o huérfanas. La mayoría de ellos son pequeños, se descubren en la infancia de estas enfermedades, enfermedades y el 28 de febrero se celebra o se conmemora el día de las enfermedades huérfanas. ¿Por qué el 28 de febrero? Porque sabemos que los febreros muchas veces son bisiestos, cada cuatro años son bisiestos y esto es un fenómeno raro de la naturaleza. Lo mismo que pasa con las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas de Personas con Enfermedades Huérfanas y Raras, el CISPRO, consultado a fecha de septiembre del 2023, actualmente han sido reportadas 80.954 pacientes con enfermedades huérfanas, de los cuales el 56% corresponde a mujeres. El aumento de los casos se explica a través de los avances en la realización de diagnóstico. Cabe decir que las personas que son diagnosticadas con enfermedades huérfanas, muchas veces este diagnóstico puede durar hasta 10 años. Para hablar de este tema tan importante, nos acompaña Viviana Rosales. Para hablar de este tema tan importante, nos acompaña Viviana Rosales. Ella es una madre cuidadora y también hace parte de la veeduría llamado Madres 24-7. Viviana, bienvenida a La Voz de Nuestra Gente, un programa dirigido por José Alberto Tejada y presentado por Laura Cruz. Hola, buenos días. Como lo dijo ella, mi nombre es Viviana Rosales. Sí, hago parte de la veeduría de Madres 24-7. Además, también soy madre cuidadora, también de un niño con múltiples discapacidades. Sí, pues las enfermedades huérfanas, sí, son catastróficas y pues nosotras que somos madres cuidadoras vivimos el diario de esas enfermedades que son degenerativas para nuestros hijos. Además, fuera de eso, pues cuando tienen barreras en sus servicios y todo lo demás, pero no es fácil vivir pues con esa situación de tener un niño en esas condiciones. Viviana, me gustaría preguntarte, más allá del colectivo que ahorita vamos a hablar de sabiduría que ustedes hacen, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo le diagnostican la enfermedad? ¿A qué enfermedad le diagnostican? ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Cristian Camilo Ramírez. Mi hijo tiene múltiples discapacidades demasiadas, patologías y pues entre ellas una enfermedad huérfana llamada síndrome de Alzheimer. ¿Cómo lo diagnostican? Hace como tres años lo diagnosticaron, ya que ellos son pacientes que a medida que ellos van creando día a día patologías degenerativas, detrás de esas patologías viene la enfermedad huérfana, que es la enfermedad rara, que todos le llamamos enfermedad rara. Esas enfermedades llegan y pues son degenerativas como lo decíamos anteriormente y ya son enfermedades que quedan de por vida para ellos. Y pues a raíz de nosotros como familiar y madres cuidadoras nos toca ya convivir con la situación, de tratar de que esos pacientes tengan una mejor calidad de vida, de llevarlo constantemente a su tratamiento. Yo llevo 10 años luchando con las patologías de mi hijo porque mi hijo tiene 10 años y pues no es nada fácil, créame lo que tener un niño en esas condiciones es, o sea como dicen por ahí, mi Dios le da madre, niños especiales a madres especiales. No todo el mundo tiene el don y la capacidad para lidiar con la patología de estos chiquitos que nos tocó pues a nosotros, que pues nosotros nos sentimos muy agradecida primeramente con Dios y contenta por tener nuestros niños al lado, pero pues a esperar pues ya que mi Dios decía y los médicos a seguir avanzando con la patología cada día de ellos, pero pues que ellos se vayan a curar solo a la voluntad de Dios, porque eso no lo decidimos nosotros y no solamente Dios. Viviana, tienes toda la razón, es un reto y se necesita mucho amor en el corazón para aceptar los niños, aceptar la voluntad de Dios, como tú dices. ¿Cuáles son los síntomas y a qué edad, Cristian, comenzaste a ver que algo no estaba bien? Respeto, pues cuando mi niño nació, él nació pues de 32 semanas y fue un niño que hizo una hiposia prenatal y mi hijo prácticamente estuvo muerto, gracias a Dios, lo reanimaron como por 20 minutos y hoy en día pues mi hijo está en este mundo, pero pues para cosas muy buenas y comencé a sentir cosas raras, pues el neurólogo me dijo desde el primer momento que hay que, muchas terapias, muchas cosas, pero a raíz de esa patología de la discapacidad de ellos, como le decía, detrás de uno viene otra y esa otra viene desarrollando una más. A los tres años comenzaron a ver, comencé a notar yo en él que mi hijo comenzaba a hacer gritos, comenzaba a tornarse como demasiado ansioso y pues a veces uno dice que tiene que relacionarse con el autismo, pero detrás de ese autismo también viene la enfermedad huérfana que es llamada síndrome de álgeno, que esos pacientes pues de, aquí en Colombia son muy pocos los que hay con ese síndrome de álgeno. Y viene una pregunta, ¿tú tienes más hijos? No, no tengo más hijos. Es hijo único. Hijo único. ¿Cuentas con el respaldo del papá, de la familia, con quién cuentas para los retos que además plantea esta enfermedad? Pues, como pueden ver, nosotras las mamás que enfrentamos la situación con estos niños, no todas tenemos la oportunidad de tener un padre que pueda apoyar, que nos pueda apoyar en este proceso. Si ustedes pueden ver, la mayoría de nosotras somos madres solteras, madres cabeza de hogar, que nos toca o salir a la vida, o cuidar a nuestros hijos o trabajar, tenemos que decidir entre esas dos. Y, pues, a nosotros, a pesar de tener un servicio en casa, a nosotros 100% nos toca estar ahí, tanto con el servicio de enfermería como con los niños. Entonces, pues, en ese momento, con el papá del niño, no cuento con el apoyo del papá del niño. Vivo sola, pues, con mi hijo y, pues, alrededor de familia, no, solamente aquí en Cali vivo sola con él. Bueno, te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los principales retos? Por ejemplo, hoy Cristian tenía una cita. ¿Cómo es transportar a Cristian al médico? ¿Qué EPS tiene? ¿Qué tratamiento está cubriendo la EPS? ¿Qué terapias? Cristian tiene, sí, tenía una cita hoy. Lo recogen, pues, él tiene el servicio de ambulancia, el PUL. La EPS cubre ese transporte y, pues, sí, se lleva la cita y no es, pues, tan fácil, pues, moverse con ellos. Pero, pues, uno trata a diario de vivir la situación. La EPS cubre totalmente todo. Él tiene terapias de ABA para manejar el autismo. Tiene las terapias de neuro, pero hace tres años no las recibe. Perdió el convenio con la EPS de surgir, que era que manejaba a todos los pacientes con neurodesarrollo y en ese momento, pues, todos los niños nos encontramos sin terapias de hace tres años y eso ha hecho que ellos hagan un retroceso terrible. O sea, hace tres años no tienen terapias neurológicas, que es lo que más afecta a la enfermedad. Exactamente. Y ellos, pues, son pacientes que ellos son postraditos, son en silla de rueda y si ellos no tienen una terapia, ellos cada día se van a ir deteriorando. O sea, quiere decir que esos músculos de ellos cada día se van a ir tensionando. Atrofiar. Ajá. Y va a ser más difícil para ellos caminar. Pues, los médicos no dan una esperanza de que estos niños puedan caminar, la verdad. Viviana, yo siento que tú eres una mujer muy fuerte. Realmente me siento muy orgullosa de estarte entrevistando. Muchas gracias por permitirme esta entrevista. Muchas gracias por hablar de tu hijo y esta situación, que sé que no es nada fácil. Son unas mujeres muy berracas, como se dice aquí en Cali y en Colombia. Son muy berracas, mi admiración total. Yo quiero preguntarte, ¿tú has recibido algún tipo de terapia psicológica para afrontar esta situación? ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo estás afrontando esto? Escucho que mencionas mucho a Dios, pero más allá de eso, ¿has recibido algún tipo de terapia? No, la verdad no he recibido, pues, no he recibido ni... O sea, yo no he recibido ningún tipo de terapia, ni las mamitas del grupo que manejamos tampoco. Porque nosotras más nos enfocamos como en estar para ellos que en estar para nosotros. Entonces nosotros, primero ellos, segundo ellos y siempre ellos. Pero nunca nos hemos tomado el tiempo de sacar para nosotros, para sacar una cita con psicología. Pero aquí donde ustedes ven mujeres fuertes, como nos ven a nosotros, por dentro somos unas mujeres muy débiles. Llenas de muchas cosas, llenas de... como que la vida nos pone traba, llenas de mucho sentimiento. Porque nosotros sentimos muchas barreras ante el mundo a tener nuestros niños con esas patologías. Sentimos que donde vamos, no todo el mundo nos abre la puerta. Sentimos que el mundo alrededor a veces mira a nuestros hijos como si fueran unos... Unas... como... o sea, suena fea la palabra, pero como si fueran unos objetos, como que no sirvieran para nada. Pero nosotros como madres nos sentimos contentas de tener a esos niños al lado de nosotros. Porque son hijos de nuestro vientre, salieron de nosotros. Y como yo vuelvo y te repito, detrás de esas mujeres fuertes hay mucha tristeza, muchos sentimientos encontrados. Y si necesitamos psicología, de verdad, mente que sí. Porque yo no sé si que es más fácil, si manejar un niño con esa patología o vivir rodeada de... en ese mundo de personas como que no lo aceptan. A pesar de esos niños tener las condiciones que tienen. Y como yo siempre le digo a mis compañeras que trabajamos en equipo con el grupo de Bebeduría de Madres 24-7 que nosotros tenemos, que la unión hace la fuerza. Y nosotros somos un grupo, gracias a Dios, muy unida. Y que estamos con mi compañera Marlen, que siempre hacemos pues la representación de ese grupo de mamitas. Y nos entendemos y nos hablamos unas a la otra. Ella conoce mis sufrimientos, yo conozco los de ellas, su debilidad. Ella conoce las mías. Y así sucesivamente pues nos damos la mano en lo que nosotros más podamos. Pero manejar esa patología de verdad es que no es fácil. Para nadie es fácil ni para ninguna mamá. Porque pues ninguna mamá quiere que un niño venga a este mundo con esa condición que nacieron nuestros hijos. Viviana, de eso te quería hablar. Que es Bebeduría Ciudadana Madres Cuidadoras 24-7, porque realmente es 24-7. ¿Cómo nace esta bebeduría? ¿Cómo se unen ustedes en medio de que es muy difícil encontrar personas que tengan esta enfermedad, cierto? Sí. Y sin embargo, Cali, el Valle del Cauca, es donde más hay personas que sufren de enfermedades huérfanas. Sí. A ver, esta bebeduría nació a raíz de que nosotros anteriormente teníamos luchando pues con otro grupo, donde teníamos como representante pues a otros bebedores. Y pues nosotros nos miramos y decimos, bueno, si hay otra bebeduría, ¿por qué nosotras no podemos formar la de nosotras? Si somos un grupo de madres que solamente nosotros pues vivimos la situación y la sentimos. Entonces, de esa manera nació la bebeduría de madre 24-7. ¿Por qué 24-7? Porque nosotros somos cuidadora 24-7 de esos niños con discapacidad. De ese motivo nació la bebeduría de nosotras, de ese grupo de 17 mamitas que en ese momento conforma esta bebeduría. Me gustaría, si nos puedes hacer una caracterización de dónde vienen estas madres. Al principio decías, la mayoría somos madres solteras. ¿Cuáles son las enfermedades huérfanas que más se repiten? ¿Los problemas? ¿De qué territorio son ustedes? Tengo entendido que la mayoría son del oriente de Cali. Sí, la mayoría de mamita pues que presentamos estas situaciones somos del oriente de Cali. O sea, estas enfermedades no escogen como en sí de dónde tienen que venir. Ella simplemente llega a donde tienen que llegar. Y sí, habemos mamitas que somos del oriente, como hay otras que son de otros lados. Pero pues el grupo de nosotros que se conforma más que todo es del oriente de la ciudad de Cali. Y sí, somos madres pues cabeza de hogar. Pues no creo que ahí, hasta donde yo sepa no hay ni una que tiene marido. Todas somos madres cabeza de hogar, que manejamos pues la patología de nuestros hijos. Bueno, esta bebeduría además de ser un tejido entre ustedes, de acompañarse, esta bebeduría. ¿Qué control social o político se hace en incidencia de las políticas públicas, por ejemplo, de la ciudad o del departamento? Pues nosotros más que todo nos enfocamos como en defender los derechos de nuestros hijos, ¿sí? Y pues si alguna mamá de otro municipio necesita nuestro apoyo, lo que hacemos es si la mamá está sufriendo, comunicarnos con esa mamá, tratar de ayudar a gestionar en lo que nosotros más podamos, como que ellas se unan a nosotros y conozcan la problemática de nosotros y nosotros conocer la problemática de ellas. Y así pues poder lograr resolver la situación de ellas, a lo mismo que la bebeduría de nosotras. Si alguna mamita de nosotras, por ejemplo, reclama algún insumo en otra droguería y está pasando esa necesidad y no se la entrega, entonces entramos nosotros como el grupo a colaborarle y ayudarle para que esa farmacia le pueda hacer la entrega oportuna de ese alimento y demás. Y pues así mismo nosotros lo que hacemos es vigilar como a la GPS y los puestos de salud, de que todo esté marchando bien, que presten un buen servicio, que los pacientes se sientan pues a gusto en la prestación de los servicios que le están dando, que le están prestando. Bueno, además de las dificultades que comienzan por obtener un diagnóstico, por lo difícil que es para los médicos también de hacer el diagnóstico, ¿qué otras dificultades hay? Por ejemplo, ¿con qué dificultades se han encontrado ustedes con las EPS, con la sociedad? En realidad, usted me decía, hay muchas personas que ven a los niños como bichos raros. ¿Cómo es esto en el barrio? ¿Cómo es esa empatía? ¿Si hay empatía en Cali? Sí, pues como hay algunas personas que sí entienden, hay otras que no. Por ejemplo, nosotros a veces por XY la EPS pone trabas para autorizar un servicio de ambulancia, que son los que nuestros hijos requieren, entonces nos toca acudir a un servicio público como es el servicio del taxi. Y los taxistas cuando ven que son niños en condición que llevan una silla, los taxistas miran la silla, se van, no recogen el paciente y si llevan la silla, quieren cobrar hasta por llevar la silla en la parrilla, hasta por ese servicio le quieren cobrar a uno. Y pues en el barrio no mucho lastrada, porque en el barrio la gente más o menos conoce a ese paciente, me distingue a mí, entonces son muy pocas las personas que tratan de mirar a nuestros hijos como los bichos raros. Cuando ya tú te vas a un centro comercial o sales más afuera de donde tú vives, ahí es donde tú te das cuenta de la realidad, de que no todo el mundo acepta esa patología, no todo el mundo mira a nuestros hijos como si fueran unos niños común y corriente, los miran como con, a veces le dicen a uno, ay pobrecito el niño, o sea pobrecito por qué, si gracias a Dios tiene una mamá que da la vida por ese niño, lo tiene, pues trata de tenerlo bien. A pesar de que tienen barreras con la EPS, porque últimamente estamos teniendo mucha barrera con la EPS en sanar, no están entregando los medicamentos desde el mes de diciembre, no están entregando los insumos que los pacientes requieren, ni las citas médicas, ni las ayudas ortopédicas que ellos necesitan. Y hemos tenido demasiada, demasiada barrera con esta dicha EPS, han muerto ya varios pacientes porque no les han entregado pues ni la medicación, ni la nutrición porque hay pacientes que comen por gastro, como hay otros que tienen una dieta especial que tiene que ser todo licuado porque tienen problemas de eglosión. Entonces pues por ahí comienza la traba de nosotras como mamá, la EPS. Si la EPS comienza a ponernos traba, que vamos a esperar pues del resto del mundo. Si la EPS es la que garantiza la salud pues de estos pacientes. Entonces pues nos hemos encontrado en situación últimamente con la EPS en sanar, que pues no tiene en ese momento ni droguería, no tiene una farmacia que entregue pues estos suplementos de estos pacientes, ni los medicamentos, ni el resto de insumos. Entonces pues como el día de ayer nos reunimos con nuestra compañera de la veduría, donde estamos en una situación de que no sabemos ni para dónde coger, porque ya los niños están sin los medicamentos controlados, que son los que manejan esa patología de ellos. Entonces hay unos que toma un medicamento por acá, hay otro que toma el otro. Entonces por lo menos si yo tengo cómo ayudar a este paciente, no lo puedo hacer porque mi hijo toma un medicamento diferente al niño de acá. Entonces son medicamentos muy diferentes, el cual son costosos y pues como nosotros somos mamitas 24-7, que no podemos trabajar, entonces no tenemos cómo darle a ese paciente ese medicamento. Entonces están sin los medicamentos y eso complica la patología de ellos cada día más, porque pues el medicamento es el diario de vivir de ellos prácticamente. Viviana, pero usted, ¿qué mejora debe tener el sistema de salud? ¿Qué mejora debe tener? Pues como decíamos el día que vinieron a la reforma a la salud, pues aquí toca implementar este sistema, porque la verdad estamos viendo que aquí en Cali y creo que el resto de Colombia lo necesitamos, la reforma a la salud, para que nuestros hijos puedan tener una mejor oportunidad de vida. Como yo les decía el día que pude hablar, que la reforma a la salud se ha basado también a la continuidad de los tratamientos de los pacientes y no solamente los de enfermedades huérfanas, sino de todas las patologías, como las crónicas, los pacientes de cáncer y los pacientes renales. El adulto mayor que también sufre mucho, la oportunidad pues de cita médica y todo lo demás. Entonces, si en ese momento nos estamos viendo afectados por unos giros que no están siendo pues suministrados, que dicen las GPS, cuando en realidad pues el superintendente y el ministro de salud pues dicen otra cosa, entonces pues a la final nosotros los usuarios somos quienes sufrimos la situación. Entonces pues yo sí le digo pues sí a la reforma a la salud, pues respetando los derechos de los pacientes pues que manejan más que todo el sistema, que son los que usan más el sistema de la salud como los medicamentos y como te decía la nutrición que es muy importante para los pacientes que se alimentan solamente por gastro, que si no hay ese alimento, el paciente se muere o puede morir de desnutrición. Bueno, también te quiero preguntar, ¿por qué es importante tener estas vedurías? ¿Por qué son importantes las vedurías? La veduría pues es importante tenerlas porque son las que se encargan pues como a darle el acompañamiento al usuario de que si la GPS le pone traba, entonces puede entrar la veduría a ayudarle a poder gestionar esas situaciones y las vedurías también entran para ayudar a formar mesas de trabajo con las GPS para que los usuarios puedan tener un mejor acceso a la oportunidad del servicio, para tener organización pues como en los puestos de salud y en otras IPS que puede ser como Imbanaco, Fundación Valle de Lili, el universitario y demás. Entonces ahí entra conformar la veduría a pesar de que las vedurías aquí en Colombia no son muy queridas por las GPS porque pues como usted sabe, ninguna IPS ni ninguno de nosotros va a querer que alguien esté encima de nosotros vigilando lo que nosotros hacemos. Entonces pues la veduría entró pues a ayudar pues a esos pacientes a gestionar la oportunidad más a la situación, a la oportunidad a la salud. Bueno, este 28 se conmemora el día de las enfermedades huérfanas. ¿Cómo no revictimizar a las personas que sufren estas enfermedades y a sus familiares? ¿Y cómo ayudar también? Sí, el 28 se conmemora el día de las enfermedades huérfanas. Como yo vuelvo y te repito, eso es como solo quien lo vive lo siente. Y pues nosotros que vivimos estas condiciones, somos los que marchamos, somos los que salimos con esas camisas de nuestros hijos estampadas a lucirlas porque solamente a nosotros nos interesan esos pacientes. Y pues las personas que ven alrededor, como nuestros familiares y lo demás, esas personas salen con nosotros pues a dar el apoyo y ante la sociedad, eso no son unos pacientes con unas enfermedades que los tengan que ver como un bicho raro. Como esas enfermedades no dicen mañana voy a estar aquí o hoy voy a pasar acá. Ella no escoge ni nombre ni apellido. Ellas simplemente llegan a donde tienen que llegar. Y esas enfermedades son catastróficas y son degenerativas. Ellas no tienen mejoramiento. Es más, esos pacientes son ya para pasar a cuidados paliativos porque no le dan aún una garantía de que ellos puedan avanzar a esas patologías. Al contrario, ellas vienen siendo cada día degenerativas para ellos y a base de las otras patologías que ellos tienen, entonces se va desarrollando más y más y más y van avanzando. Hay pacientes que han hospitalizado hasta seis meses, un mes y a raíz de eso salen con otras patologías de base porque como ustedes ven, el cerebro es quien manda a nuestro cuerpo y si el cerebro no está bien, el cuerpo de nosotros tampoco lo va a estar. Entonces con la parálisis cerebral que tienen esos pacientes y a base de eso, tienen las enfermedades de base, ellos pues el avance va a ser muy poco. Como yo les digo, están solamente a la mano de Dios que es quien decide por esos pacientes. Ni los médicos deciden ni con un tratamiento, ni con un medicamento, ni nada. Solamente Dios es quien toma la... Toma la que la oportunidad de esos pacientes decir hasta hoy vive o llegarás hasta donde yo lo permita. Porque hay médicos que le dicen a uno, no, es que tu hijo, por lo menos a mí un neurólogo me dijo si tu niño no mejora, no trata de sentarse, de sostener cabeza de aquí a los cuatro o cinco años, no espere que tu hijo te avance de ahí para allá o no espere que tu hijo sobreviva. Y ahorita Cristian, gracias a Dios, tiene diez años, diez años de vida y pues pidiéndole a Dios que mi hijo cada día avance, cada día avance en su tratamiento, pues siempre y cuando la EPS le dé la oportunidad y pues a seguir luchando por ellos hasta donde Dios nos lo permite y que nos ayude a nosotros las mamás también a tener esa fuerza y que no nos deje de caer porque no es fácil manejar la patología de esos niños, no es fácil. Viviana, escuchándote, no solo el sistema debe de cambiar, sino también debe cambiar los médicos, no, como entendemos la carga laboral y no vamos a generalizar porque no son todos los médicos, pero también se debe tener una atención más humana, no, me parece a mí. Viviana, te agradezco mucho a ti, a vedudadoras, ciudadanas, madres, cuidadoras 24-7, agradezco que hayan venido a este programa y, por supuesto, toda nuestra admiración por el trabajo y el amor que le dan a sus hijos y también a la sociedad. En un momento regresamos con otra invitada, no se vayan en este programa La Voz de Nuestra Gente. La Voz de Nuestra Gente, un lugar donde se da cita el congresista José Alberto Tejada y la comunidad, un espacio para el diálogo, el debate, la ciudadanía, los emprendedores, el campo y el territorio. Aquí usted no solo escucha sobre política, sino también opina, pregunta sobre ella. La Voz de Nuestra Gente, todos los viernes a las 6 de la tarde, por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. La Voz de Nuestra Gente, un programa bajo la dirección de José Alberto Tejada. Es un gusto estar con ustedes, como siempre, los viernes de 6 de la tarde. Tengo otra invitada, ella es Solange Mosquera, Castillo, referente y gestora social para las enfermedades huérfanas. Ella tiene una maestría en la Universidad de Valencia, es máster en enfermedades huérfanas, además es comunicadora de la Santiago de Cali, es colega mía. Solange, bienvenida a La Voz de Nuestra Gente. Hola, muy buena tarde, Laura, muchas gracias por habernos invitado y haberme abierto los espacios de tu programa. Bueno, Solange, yo quiero empezar este 28 de febrero, 29, se celebra el Día de las Enfermedades Huérfanas, se conmemora un poco para darle visibilidad y notoriedad a las personas que sufren estas enfermedades. El Valle del Cauca es uno de los departamentos donde hay más personas con enfermedades huérfanas o enfermedades raras. ¿Por qué es importante celebrar este Día Solange? Bueno, a nivel mundial, ya desde hace más de 15 años se consideró, desde Europa, desde Aurordis, la Federación Española de Enfermedades Raras, como las llaman en Europa, acá las llamamos huérfanas, conmemorar este día. Y el día es exactamente el 29 de febrero, teniendo en cuenta que cada cuatro años hay un día raro, que es el año bisiesto, justamente este año es año bisiesto, y cuando no es año bisiesto lo conmemoramos el 28, ¿para qué? Para hacer visible a esta población, que es alrededor del 7% en todo el mundo. Son personas que tienen unas patologías muy complejas, enfermedades difíciles de diagnosticar, que son crónicas, debilitantes, que amenazan la vida, y en Colombia se considera una enfermedad huérfana por una persona por cada 5.000 habitantes. La medición varía, dependiendo del país, y la densidad demográfica. Tú eres una de las personas que tiene esas enfermedades huérfanas. ¿Cómo ha sido tu proceso de la discapacidad visual que tienes? ¿Cómo se llama la enfermedad? Y también eres un ejemplo de cómo enfrentar este tipo de enfermedades. Bueno, yo tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, es una degeneración de la retina. Esta enfermedad es huérfana, pero tiene una particularidad, y es que hay más de 200 tipos de esta enfermedad. Son más de 200 variedades, porque los genes afectados cambian, y eso hace que sea muy complejo el tema de la investigación, sin embargo ya se ha avanzado bastante sobre el tema. ¿Cómo es vivir con una enfermedad huérfana que hace que día a día te levantes y vayas a sitios que conocías antes y que sepas que poco a poco se van borrando, que ya te levantas, miras al horizonte y entre el parque ya no puedes ver los pájaros, las flores, el color? No es fácil, es una situación bastante compleja que genera mucho estrés, pero que definitivamente hay que afrontar, y la única manera es realizar procesos de resiliencia, poder tener un acompañamiento desde la familia, que afortunadamente lo tuve de mis padres, que ya no están, pero tengo todavía mi familia, amigos y gente que de verdad y genuinamente me quiere. No es fácil asumirlo, ni siquiera a veces con gente que uno conoce en el ámbito laboral no ha sido fácil. Yo empecé a trabajar desde los 20 años y llevo ya 34 años y medio trabajando y es difícil cuando la gente te conoce sin un bastón y la vida te cambia cuando te ven ese bastón en la mano. Automáticamente a veces hay personas que se asustan, que les produce conmoción y hay otras personas que todo el tiempo te preguntan que cuándo te vas a pensionar. Hay personas que no comprenden que la discapacidad no es sinónimo de inutilidad, todo lo contrario. Yo decidí desde los 18 años asumir lo que denomino yo retos permanentes, correr antes de que me alcance la sombra y hoy día cuando ya es poco o casi nada lo que puedo ver, si en mi memoria miro atrás, pues ya he recorrido un camino bastante amplio, he viajado, me encanta viajar, no pienso dejar de hacerlo porque he aprendido a ver con el resto de los sentidos. Veo con mi piel, veo con el olfato, con el sentido del gusto y uno de los principales ojos que tengo ahora, digamos, diferentes a los naturales es el oído. Bueno, además de personas que son ejemplo, tú y otras madres, hace un momento entrevistaba una madre cuidadora pero también quiero resaltar el caso de Jason Aristizábal. Él ha venido, hace la universidad para personas discapacitadas, ¿por qué es importante acompañar estos procesos? Bueno, es importante acompañar estos procesos porque todas las personas que viven con una discapacidad son sujetos de derecho, tienen el pleno derecho a gozar de todo lo que se ofrece en los diferentes escenarios sociales y claro, hay una vulnerabilidad y como dice una de nuestras genetistas muy queridas y amadas en Colombia, la doctora Marta, que es docente de la Universidad Javeriana, uno tiene el derecho a la desventaja y ese derecho a la desventaja lo que quiere decir es que hay que hacer unos ajustes sociales para permitirnos tener el desarrollo de capacidades diversas, poder estudiar y poder tener otros proyectos de vida. Hoy día hay unos esquemas muy rígidos en el que se dice que uno es alguien si va a la universidad y resulta que no, los oficios manuales, el poder escribir, el desarrollar un arte, el desarrollar habilidades con capacidades específicas en áreas como la matemática, el dibujo, la pintura, el canto, etcétera. Esto puede generar en una persona el cambio de su vida, de ello puede vivir, así se puede desarrollar y puede, como decía mi mamá, sea carpintero, pero haga lo mejor con la madera y si es zapatero sea el mejor. Ahora, las personas con discapacidad lo que necesitan son oportunidades y estímulos positivos para poder encauzar su proyecto de vida y tenemos muchos ejemplos, aparte del de Jason Aristizabal, hay muchísimos ejemplos, hay abogados que son ciegos, hay abogados sordos, hay personas que están con movilidad reducida en silla de ruedas, como el ejemplo de nuestra Joana Lara, que es trabajadora social y ha sido asesora para asuntos de discapacidad. Tenemos muchas personas, incluso nuestro subsecretario de deportes es una persona que tiene una discapacidad de movilidad y es un tipo brillante, es un hombre maravilloso. Enfermedad de cristal. Exactamente, y es un hombre maravilloso con unas capacidades que lo han llevado al cargo en el que está en este momento. Imagínense, además de eso, la Secretaría de Deporte tiene un área de inclusión fantástica donde hay deportistas de alto rendimiento con diversas discapacidades. Eso quiero preguntarte, Cali y el Departamento del Valle es un departamento incluyente en sus programas públicos, por supuesto, pero también la ciudad ¿se presta para movilizarse? Bueno, cuando hablamos de la parte institucional, creo que hemos crecido, hemos avanzado mucho, sobre todo en deportes, se ha hecho un trabajo muy interesante en el tema de inclusión. en los colegios, en los colegios, pues también estamos trabajando, nos falta, nos falta bastante sensibilidad, sensibilización, adaptación y adecuación de los espacios para que sean incluyentes, porque todo el tema de inclusión, de respeto a la diferencia, se aprende en casa, pero se refuerza también en las aulas de clase. La ciudad Cali no está hecha para personas con movilidad reducida o personas con discapacidad de los sentidos. Aquí los andenes son irregulares, parquean sobre los andenes, la gente parquea en el espacio de las personas con discapacidad y yo pienso que en este momento en Cali tenemos que hacer que esta ciudad recobre ese civismo, ese respeto, ese amor por el otro y ese reconocimiento. Pienso que hemos avanzado nos falta, pero esa cultura debe ser de todos y debe ser un compromiso 7-24 desde el hogar y en todos los escenarios sociales. Laura, nadie está exento de vivir con una discapacidad. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Así que no esperemos que la discapacidad toque nuestras puertas para ser sensibles, para ser amorosos y sobre todo para ser muy respetuosos de las capacidades diversas que tienen estas personas y que tenemos quienes convivimos con una discapacidad. Me llama mucho la atención la madre cuidadora que acabo de entrevistar también me contaba que a la hora de que un taxista ve que van a subir un niño con movilidad reducida, muchos se van y en estos momentos tú llegas y me contabas que te pasó lo mismo con un taxista. ¿Cómo hacer para que esta sociedad cambie un poco esa indiferencia? Mira, yo pienso que esto va también nuevamente enlazado con la educación. Pienso que a la hora de tener un pase, un curso que debe ser de carácter obligatorio pasarlo para poder tener un pase si vas a manejar cualquier vehículo, sea taxi o particular o una moto, es el curso de inclusión y el trato con las personas que viven con una discapacidad. Si usted es taxista debería ser obligatorio tener ese curso porque eso hace parte de un buen servicio, eso hace parte de un trato respetuoso, eso convertiría a Cali en una ciudad más amable, más incluyente y recuerden que las personas con discapacidad, muchas tienen buen poder adquisitivo, no solamente en Colombia, hay gente que puede y quiere venir a hacer turismo en este país y en nuestra ciudad y tenemos que convertirla en una ciudad que tenga un espacio de cabida respetuoso, amable y sobre todo como decimos nosotros que sea amigable con todas las personas, que sea incluyente, desde su diseño arquitectónico así como el comportamiento. A veces la gente dice no, qué pereza bajarme a mover la silla, pero hombre, pensemos que en nuestras familias cuánto daría por hacer esas cuentas, pero diría que en una de cada cinco familias en Cali hay una persona con algún tipo de discapacidad sea leve, moderada o severa y uno no quisiera pasar por esas situaciones, pues uno tiene la capacidad como me pasó ahora, el señor me llevó para donde no era, afortunadamente conozco Cali, tengo muy desarrollado la georreferenciación de mi ciudad y me bajé, pero otras personas pues se quedan pasando riesgos y créanme que hay que hacer que la vida sea más dulce porque ya el hecho de tener la discapacidad es digamos que un peso emocional fuerte. Bueno, hablando de emocionalidad, tú has tenido acompañamiento psicológico en este proceso, ¿cómo es el acompañamiento psicológico, psicosocial que viven no solo las personas que padecen una discapacidad o una enfermedad rara, sino los familiares? Bueno, en mi caso sí, sí porque he buscado ayuda profesional, pues tuve hace desde hace un año y medio pues tenía un tema de depresión muy fuerte, afortunadamente trabajando en salud, mira, uno también tiene ese tema de los mitos porque está el susto de la discriminación, está el susto del señalamiento y muchas veces uno no habla de esos temas, está en ese tipo de discapacidad que es como de piloto automático que te ríes, que aparentemente estás bien pero que tienes un dolor emocional que te agobia. lo viví el año pasado, estuve prácticamente en una hospitalización de un mes en Hospital Díaz, tres meses de exitaloprán, pasé por cuatro psiquiatras y tuve como unas 30 psicoterapias y eso fue maravilloso para mi vida porque descubrí habilidades que tengo, descubrí para sanar al interior y también para tener elementos y poner distancia frente a todos los elementos que generan perturbación. Es muy importante el acompañamiento con salud mental para toda la población independiente de que se tenga una discapacidad o una enfermedad huérfana, la salud mental debe incorporarse a nuestra agenda del día a día como lavarnos los dientes, comer, asedarnos, vestirnos. es que siento que han separado mente, cuerpo, espíritu y la mente, la salud mental es supremamente importante para todos. Además que, digamos, ya a través de los años se ha quitado ese estigma que el que va a un psicólogo está loco, el que va a un psicólogo es porque tiene un proceso de sanación y quiere sanarse y además ayuda a sanar a su familia también, ¿no? Exacto, porque mira, nosotros digamos que en el tema de la discapacidad y sobre todo cuando son discapacidades de traumas raciomedulares que te impiden la movilidad, cuando son traumas cranecefálicos que generan la pérdida de algún sentido, alguna capacidad, pues el impacto no solamente es para el paciente sino también para su familia, para su pareja en el caso de que la tenga, para sus hijos, si esa mujer o ese señor es el sustento de la familia, toda la configuración y la dinámica cambia, así que el acompañamiento que se debe hacer en salud mental se debe asumir desde la EPS porque estos programas hacen parte de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y todos, todos debemos hacer un acompañamiento cuando un amigo nos dice mira, estoy aburrido, estoy triste, hombre, podemos hacer el ejercicio de la escucha, dejar que una persona se desahogue también es bueno para su salud mental pero es importante que podamos consultar a los profesionales porque esto hace parte de todo el trabajo que debemos tener como individuos y nuestro autocuidado y también la responsabilidad de quienes prestan los servicios de salud. Bueno, para Yaiba, ¿cómo se han comportado las EPS? ¿cómo se comportan? ¿hay programas especiales? ¿hay un tratamiento diferencial para las personas que sufran enfermedades huérfanas? Sí, en Cali nosotros hemos ido trabajando y en esto yo puedo dar un punto a favor de las EPS particularmente en la corte de enfermedades huérfanas específicamente. Hemos avanzado, llevamos un tema de construcción de rutas para la atención de la población con enfermedades huérfanas desde el 23 de febrero de 2017 se asumió el compromiso, hay 13 rutas diferentes, cada EPS tiene una teniendo en cuenta que a nivel nacional no tenemos una estandarizada y formalizada en este momento ya llevamos desde el 2017 haciendo este ejercicio hemos presentado estas rutas en el año 2022 y el año pasado este año también haremos ese ejercicio para que los pacientes conozcan según su EPS cuál es la ruta de atención no ha sido fácil Laura esto ha sido un proceso de construir en equipo con ellos desde el componente y la corte de enfermedades huérfanas y nuestro equipo desde la Secretaría de Salud pero hemos logrado avanzar y es que los pacientes ahora tienen un poco más claro cómo deben abordar sus procesos en las EPS hay un referente por cada EPS que se hace responsable de esta corte de pacientes y hemos ido avanzando de manera positiva nos falta pero creo que el compromiso se mantiene y se ha ido fortaleciendo a pesar de todas las vicisitudes que en este momento se presentan en el sistema que muchas veces ofrece barreras en el suministro de medicamentos de procedimientos de insumos para el mantenimiento de estos pacientes que pues realmente son en su mayoría crónicos que tienen enfermedades que son degenerativas y hay unos que tienen unos ciclos de vida pues cortos por la naturaleza de la enfermedad pero pues definitivamente lo que hay que luchar y proteger es la dignidad humana te quiero preguntar en materia legislativa lo primero que a mí me aparece es la ley 1392 del 2010 y me sorprende que no sé por qué Colombia está tan atrasada que más hay en materia legislativa que reconozca las enfermedades huérfanes y que ayude a una política pública a nivel nacional lo que tú decías es muy preocupante que no haya una ruta a nivel nacional bueno con respecto a la ley 1392 de 2010 pues déjame decirte Laura que en la región si hablamos de México hasta Argentina Colombia es el país que tiene la normatividad más robusta frente a enfermedades huérfanas es un país que considero que ha avanzado ya que he tenido la oportunidad de estar en Centroamérica y en algunos países de Suramérica nosotros tenemos una legislación robusta frente al tema tenemos la circular 011 de la superintendencia de salud del 2016 está otra de las está la resolución que recoge y reconoce las enfermedades huérfanas hay un listado de 2247 patologías es una legislación joven por decirlo de alguna manera si es joven y se ha ido fortaleciendo en el tiempo estamos en este momento avanzando digamos que de una manera significativa porque ya hay una visibilización del tema hay una comunidad que cada vez está más educada más empoderada y pues para sorpresa nosotros a nivel Latinoamérica como te digo Centroamérica Colombia es el país con la legislación más robusta más grande hay una protección de estos derechos en la ley estatutaria 1751 de 2015 en su artículo 11 contempla que las personas con enfermedades huérfanas discapacidad adultos mayores niños embarazadas son sujetos de especial protección por parte del Estado entonces lo que nos falta en Colombia es la implementación real y que estas enfermedades huérfanas sean incluidas en los planes de desarrollo de todos y cada uno de los municipios en el territorio colombiano y en todos los departamentos para poder que esto no se quede en una cuestión de si quiero o no quiero en los mandatarios locales no queremos que ahora precisamente que se está construyendo el plan de desarrollo a nivel nacional estén las enfermedades huérfanas agendadas de manera institucional para que se puedan también agendar en las instituciones de salud y en la agenda ciudadana en el día a día lo que no están los planes de desarrollo en este momento no va a existir durante los próximos cuatro años porque esos planes de desarrollo son la carta de navegación de cada uno de los municipios y de los departamentos y distritos en Colombia entonces el reto que tenemos ahora es que todos los alcaldes y gobernadores a lo largo y ancho del territorio nacional incluyan el abordaje de las enfermedades huérfanas en sus planes de desarrollo y que fortalezcan sus mesas técnicas municipales distritales o departamentales en materia de enfermedades huérfanas para que haya un órgano consultor que se encargue de fortalecer las políticas los planes los proyectos y todas las acciones focalizadas al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sus familias bueno estamos en un gobierno que se ha denominado el gobierno de la vida este gobierno ha incluido estas políticas públicas para la comunidad con discapacidad o con enfermedades huérfanas digamos el ministerio de igualdad entraría allí también si mira nosotros digamos que el tema de la discapacidad en el mundial tiene un reconocimiento muy amplio en todo el mundo hay unas convenciones que no son de ahora son de vieja data y ahora se han fortalecido en Colombia hay una política pública de discapacidad estamos en el tema de construir una política pública de enfermedades huérfanas es uno de los retos que tenemos en Cali pero también digamos que en materia de enfermedades huérfanas por fin ahora si estamos en el plan decenal ese plan decenal se culminó en junio de 2022 y afortunadamente estamos allí con nombre y apellido en este plan de desarrollo nacional del gobierno actual del gobierno potencia mundial mundial de la vida también nos ha reconocido como una población de especial interés y pretendemos como te mencionaba anteriormente que estemos incluidos por tercera vez en el plan de desarrollo en el distrito especial de Santiago de Cali pero queremos ir más allá no queremos ser los únicos en Colombia queremos que todos los municipios del país todos los departamentos incluyan en el plan de desarrollo de las enfermedades huérfanas porque ya en el plan decenal están y este actual gobierno lo ha incluido plenamente en el plan de desarrollo reconociendo la necesidad de abordar de manera integral a esta población y sus familias son las personas las personas que nos ven que pronto tienen una una un pariente y no le descubren y no le descubren porque el diagnóstico se demora mucho ¿dónde se pueden dirigir? ¿quién los puede asesorar? ¿quién los puede acompañar? en esta en este camino que además es difícil pero se hace más difícil si lo hacen solo ¿dónde pueden ir? ¿a qué línea pueden llamar? bueno nosotros desde la Secretaría de Salud Pública llevamos trabajando fuertemente desde 2012 en el tema de las enfermedades huérfanas y ese énfasis lo hicimos a partir del 2016 cuando tenemos el protocolo nacional para el manejo de estas patologías hemos hecho un trabajo muy interesante en movimiento asociativo en Cali aquí hay unas 15 fundaciones entre fundaciones asociaciones y redes de apoyo de pacientes y en la Secretaría de Salud digamos como gestora social una de mis tareas es crear impulsar este tipo de organizaciones y redes de apoyo nosotros digamos estamos abiertos en la Secretaría de Salud pueden comunicarse al 315 611 9710 con mucho gusto nosotros los podemos atender y tenemos nuestra ciudad ya identificados los pacientes así que según usted donde viva nosotros lo ubicamos y a usted le está llegando esa información directa desde el ente territorial que somos nosotros directo a la comunidad sin intermediación entonces pueden comunicarse conmigo a este número 315 611 9710 con mucho gusto los vamos a atender y los vamos a ubicar en los diferentes canales tenemos una página de Facebook que se llama Red con doble E R E E D Cali Enfermedades Huérfanas así mismo se llama nuestro canal de YouTube en esta página de Facebook nosotros pues allí tenemos ya casi 3 mil personas de todo Cali entre pacientes ciudadanos del común médicos enfermeras incluso gente de la farándula y del escenario político allí se dan cuenta que estamos haciendo en Cali y no queremos ser los únicos aunque somos pioneros y referentes a nivel nacional en muchas iniciativas de innovación lo que necesitamos es tener un un coro en todo Colombia que todos hablemos un mismo idioma en materia de enfermedades huérfanas pero que seamos reconocidos con la seriedad y el compromiso que le hemos dado en Cali en el Valle del Cauca el tema para que la calidad de vida de todos los colombianos que viven allá en esa hermosa Colombia profunda pero que ahora ahora se está haciendo visible también puedan tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida y de tener un proyecto de vida y que sus cuidadores también lo tengan claro porque si a nivel urbano es complicado para las madres transportar a sus hijos llevarlos al médico que accedan a las terapias no me imagino a nivel rural lo que puede implicar las implicaciones que pueden haber además que muchas mucha gente del campo no tiene una salida o que estén realmente en la Colombia profunda uno no se imagina pues el caos que deben vivir las problemáticas tan inmensas que deben haber allí son muchas mira yo pienso que ahora hay una oportunidad en Colombia que es la reforma a la salud esa reforma a la salud permite democratizar el acceso a los servicios y sin reforma o con reforma la prestación de los servicios a la comunidad se debe mantener con calidad y ahora el propósito es poder rehabilitar los centros y puestos de salud que habían en la zona rural en la zona urbana y construir más servicios de salud en aquellos municipios con regimientos donde no hay un servicio donde la gente tiene que salir por horas a caballo o a pie para poder hacerse una extracción de una muela para poder atender una enfermedad que bien puede ser una enfermedad común pero que en unas condiciones adversas de accesibilidad se convierte en una fatalidad Solange yo te quiero preguntar mucha gente le da miedo a esta reforma perder lo que se tiene ¿no? ¿ese miedo es legítimo? No Laura definitivamente tengo que decirte que no sé que hay unos derechos constitucionales que protegen oponerse con argumentación pero la suposición que se ha hecho ha sido una oposición basada en escenarios que son falsos que han generado confusión mucho miedo un terror emocional en los pacientes que dependen de medicación y te voy a argumentar tres de estas situaciones que se han presentado sobre el escenario de la verdad uno las personas con enfermedades huérfanas enfermedades catastróficas siempre siempre han sido pagos sus servicios por parte del Estado ¿sí? el ADRE siempre ese recobro ese dinero lo devuelve a quien ha prestado el servicio así que con la reforma lo que se fortalece son los presupuestos para la prestación de este servicio ese es uno ahí no hay ningún tipo de salto al vacío dos las IPS que son las clínicas y hospitales allí siempre han sido atendidos las personas con enfermedades huérfanas con enfermedades catastróficas como cáncer y VIH y allí van a seguir siendo atendidos y ahora de mejor manera porque los giros con la reforma a la salud se van a hacer directamente a los hospitales a las clínicas quienes prestan los servicios así que destrabamos ese torniquete en el flujo de los recursos para evitar esa intermediación que genera ese peregrinar doloroso para acceder al servicio lo otro es que no se va a tocar la tutela la reforma de la salud no toca la tutela jamás una ley ordinaria podrá generar un cambio como el de la tutela porque para modificar la tutela habría que reformar la constitución y no estamos en ese escenario las personas van a conservar sus derechos de tutela como los tienen ahora porque es un derecho constitucional ya ganado entonces ahí no hay por qué generar pánico lo otro es que se habla mucho de la viabilidad y la incertidumbre con la financiación aquí no hay ningún salto al vacío aquí hay unos recursos que están asegurados porque siempre el gobierno ha sido quien ha pagado todos los tratamientos de alto costo otro punto importante Laura no se pierde la continuidad con los médicos tratantes la reforma fortalece el sistema de salud y también pretende fortalecer la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud porque ahora el grave problema que hay con las EPS es que según cómo se mueve el negocio contrato o no contrato y esto hace que los pacientes y sus familias tengan un peregrinar de EPS en EPS se interrumpan los tratamientos haya una falta de adherencia es decir de continuidad y esto en muchos casos ha llevado a los pacientes a complicaciones e incluso a morir entonces la reforma lo que permite es que haya una seguridad en la prestación del servicio cuando dicen no es que nos van a mandar al puesto y al centro de salud no si usted tiene sus servicios de complejidad alta las clínicas no van a desaparecer como les decía anteriormente todo lo contrario van a recibir flujos directos y lo que usted va a tener en su barrio son unos equipos de atención primaria que son muy importantes y que la gente debe saber que Cali en su momento fue pionero en la atención primaria que rico es que a usted le llegue a la casa el médico el psicólogo la trabajadora social la promotora de salud el técnico de saneamiento y en cómo puedan revisar y atender a toda su familia incluyendo a sus mascotas porque también está la parte de salud ambiental entonces lo que pretende la reforma es poder administrar mejor los recursos dejar las gestoras de salud porque no se pierde la cobertura y garantizar que destraemos el sistema y que los recursos que son para salud se inviertan en salud Solange yo te agradezco mucho haber asistido a este programa la voz de nuestra gente esperamos que todo te siga marchando bien que siga siendo un ejemplo muchas gracias por estar acá realmente para mí es un honor entrevistarte bueno muchas gracias Laura para todos ustedes pues los invito a que se queden en Canal 2 agradezco este espacio y esta voz que le das a la comunidad y a muchas personas que quieren seguir construyendo una Cali más incluyente una Cali más amable una Cali muy querida de puertas abiertas para los que vivimos aquí y para la gente que nos visita muchas gracias y buena tarde bueno ustedes no se muevan ya venimos con una madre cuidadora La Voz de Nuestra Gente un lugar donde se da cita el congresista José Alberto Tejada y la comunidad un espacio para el diálogo el debate la ciudadanía los emprendedores el campo y el territorio aquí usted no solo escucha sobre política sino también opina pregunta sobre ella La Voz de Nuestra Gente todos los viernes a las 6 de la tarde por el canal 2 el canal de Nuestra Gente Bueno nos encontramos con Adriana Barona que ya hace parte de las Madres Cuidadoras Adriana bienvenida a La Voz de Nuestra Gente y de forma muy resumida ¿qué es una madre cuidadora? Muy buenas tardes Laura muchas gracias por tu invitación a ver una madre cuidadora es una 24-7 estamos día y noche al resguardo de nuestros familiares cuidándolos protegiéndolos de todo el sistema de la salud de la gente de la calle de todo somos unas personas acechadoras de cuidar y proteger nuestros ceros queridos que están con nosotros de amor acechadoras de amor te quiero preguntar la caminata que va a haber el 25 de febrero una invitación para que las personas la acompañen la invito a todos la ciudadanía y todos sus aledaños a que nos acompañen el 25 de febrero vamos a tener la caminata por las enfermedades huérfanas pero más en todo es basado en las cuidadoras que nos acompañen todas esas mamitas y esos papitos y familiares que tienen al cargo un paciente para cuidarlos los invitamos el 25 de febrero 7 de la mañana arrancamos en palmeto la caminata va hasta las canchas panamericanas donde está la vía de los cholados esperamos a todo el mundo que nos acompañen no solamente pacientes y cuidadoras sino todas las personas que quieran acompañarnos están invitadas que quieran solidarizarse Adriana muchísimas gracias por la labor que realizas y muchísimas gracias por extender esta invitación a ustedes que nos ven desde sus casas todos los viernes muchas gracias este programa está bajo la dirección de José Alberto Tejada mi nombre es Laura Cruz y como siempre es un placer acompañarlos en la voz de nuestra gente le agradecemos a estas tres mujeres que son una muestra de lucha y resistencia y además de cuidados por personas que desafortunadamente están sufriendo una enfermedad los invitamos a ustedes nuestro público también a escuchar a estas personas y generar mucho más empatía cuando vamos por la calle その dejar porque ya no no eso nos meer tenemos pues Gracias.